Estamos con Linda Pérez, presidenta de la Casa del Teatro, en la presentación de Futura, la muestra de Gabriel Machado, que lo que se recaude va a ser a beneficio de la Casa del Teatro. Contanos un poco sobre esto. Bueno, justamente fue una iniciativa de Gabriel a intervenir algunas fotos que él había hecho con pintura y se nos ocurrió hacer una subasta que será el jueves 8, el jueves que viene, a beneficio total de la Casa del Teatro. Así que eso a mí me llena de amor y de satisfacción porque imaginate que quieran colaborar permanentemente con la Casa del Teatro es mi objetivo, es mi objetivo mayor. Así que muchas gracias por estar ustedes y hacerse presente el periodismo, ¿no? Hoy, ustedes los que difunden los hechos, los hechos artísticos. Y aparte siguen como siempre con las ferias de la Casa del Teatro. Recordarle a la gente cuándo puede ir para ver y comprar las cosas que pertenecieron a las grandes firmas. Y ahora la feria y la boutique están abiertas lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos de 14 a 18 horas. Y se sigue vendiendo muy bien, también con la colaboración de los artistas que donan sus prendas, por lo cual nosotros cobramos muy barato lo que vendemos y entonces la gente se entusiasma muchísimo. Aparte de llevarse algo que perteneció a una figura, paga muy poco dinero. Sí, y recordemos que hay cosas de Susana, de Mirta, de Natalia Oreiro, de que otras figuras así la gente va y compra y ayuda. Sí, hay unos vestidos que donó Roberto Piazza, preciosos, unos vestidos impresionantemente enormes, divinos, para una chica de 15 o un casamiento, lo que sea. Y también Cecilia Roth y muchas artistas así. Y gente anónima también. Hay mucha donación. Tenemos mucha ropa, por lo cual nosotros cobramos muy poco dinero por la venta de cada una de ellas. Y pasemos un poco a la actualidad, que sé que te vacunaste vos y la gente de la Casa del Teatro. ¿Cómo fue eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros, con el apoyo del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Cultura también de la ciudad, con Enrique Abogadro a la cabeza, pudimos finalmente vacunar al pensionado de la Casa del Teatro, que son seres de factor de mucho riesgo. Así que estamos un poco más tranquilos. Tenemos que esperar la segunda dosis. Así que, bueno, bien, bien, contentos, aliviados. Eso no significa que no tengan que seguir cuidándose. Como pasó con el presidente, que tenía las dos dosis y, sin embargo, se contagió. Sí, pobrecito. Sí, no, 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 no. Es terrible, es terrible este dicharraco que nos invadió. Estamos viviendo una época y una era de mucha transición y muy delicada y va a marcar un antes y un después del COVID. Así que hay que estar muy alerta, que es lo que vamos a hacer de nuestras vidas, de ahora en adelante. Bueno, Linda, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Y que se recaude mucho para la Casa del Teatro. Ojalá. Gracias. Gracias. Gracias.